Pero que pasa familia de mamones, hoy iniciamos una nueva semanita y desde aquí quiero mandaros bendiciones a esta preciosa comunidad Nos la vamos a ir comiendo a poquito a poquito, hablo de la semanita eh, no os vayáis a malpensar por aquí porque os conozco eh Hay algún mamón por ahí suelto que luego os lo conozco con los memes y con toda esa vaina, nada, espero que seáis muy felices y que lo disfrutéis al máximo Cada día familia que va pasando se va acercando la temporada 10 y cada día van sacando nuevos adelantos En el día de hoy ha salido un nuevo adelanto con un montón de curiosidades y misterios que os voy a detallar a continuación También vamos a ver las almas que están confirmadas ya para la temporada 10 y os voy a enseñar como vamos a poder conseguirlas Y sé que muchos de la comunidad me habéis hablado sobre la maldita ruletita de la Urban Track y la LK24 Anime Pues ya hay información y os lo voy a detallar así que vamos a divertirnos y vamos a hacer que esta mierda Re loca de nuevo Por cierto si me escucháis un poquito raro no os asustéis Ha llegado el invierno de golpe aquí en España y tengo las narices, tengo la garganta hecha polvo ¿Vale? Hasta yo me noto raro a la hora de poder hablar Pero estamos aquí preparados y sobre todo para enseñaros las últimas novedades a la comunidad Así que vamos a reventar esta vaina y vamos a por el primer adelanto que ha salido en el día de hoy Canito, what the fuck, esta imagen aquí hace referencia Ay, esto es uno de los primeros adelantos y tiene que ver con la temporada De momento ya lo digo, no se sabe cuál va a ser el pase de batalla No se sabe la temática de la temporada 10 Cada día van sacando pequeños adelantos Al fin y al cabo luego se van enlazando Lo que vienen siendo pequeños spoilers ahora y luego lo vamos enlazando todo y ya sabremos todo Yo iré montando vídeo aquí en el canal y yo iré dando toda la información Os quería enseñar esta imagen porque claramente tiene distintas curiosidades y misterios dentro de la imagen Lo primero de todo que podemos apreciar y que se puede ver en la imagen Es que en el suelo o en el piso pone no redimidos en busca de respuestas ¿A qué puede hacer referencia esto? ¿Será el nombre de la temporada 10? Bueno, de momento no se sabe, ¿vale? No se sabe cómo va a ser el nombre de la temporada 10 Ni tampoco se sabe la temática Se ha hablado hace muchísimo tiempo que podría llegar una temática de guerra De la segunda guerra Ya veremos lo que va a pasar, ¿vale? De momento no hay nada confirmado Son pequeños spoilers y pequeños adelantos que todavía no descifran todo el contenido que se espera Para la temporada 10 También podemos ver una granada Ahí, bueno, una granada, no, no, vale Se ven varias granadas O varios botecitos con granadas O lo que viene siendo como un gas nova, ¿vale? El gas nova 6 También podemos ver una fotografía del operativo de Stansfield Ojito con esto, ¿vale? Si os dais cuenta ahí abajo tendremos esta imagen que estáis viendo aquí en pantalla Y hace referencia al operativo de Stansfield ¿Qué va a pasar con esto? ¿Puede ser que llegue en Call of Duty Mobile en esta temporada? Pues posiblemente podría llegar ¿Va a llegar dentro del pase de batalla? Pues todavía no se sabe Es un misterio, es un enigma Pero ya lo digo, según vayan pasando los días Iré comentando todo este tipo de cositas Y por último también se pueden ver los pies de un personaje ¿A qué hacen referencia esos pies? ¿De qué personajes son? Se están hablando muchísimas cosas Y dicen que podría ser del templario Llegará en el pase de batalla Ojalá que hubiera un templario en el pase de batalla ¿Os imagináis, comunidad? Que hubiera un maldito templario dentro del pase de batalla Molaría muchísimo, ¿vale? Pero de momento no se sabe, ¿vale? Aquí os voy a enseñar otra imagen familia La cual hace referencia, ¿vale? Esta de aquí, perdonadme Porque también la publicaron en lo que viene siendo la versión de Garena Y pusieron como personaje principal en la imagen el templario Posiblemente podría llegar dentro del pase de batalla No quiero destacarlo Pero esos pies se dice que son los del templario Nos vamos a ir a por otra imagen Y os voy a enseñar aquí familia Las armas nuevas que se esperan para la temporada 10 Ya están confirmadas dentro de la beta Pudimos ver cuatro nuevas armas Al fin y al cabo ya se han confirmado al 100% después de esta imagen Se puede ver la P90 que viene siendo un subfusil Y también se puede ver un nuevo francotirador Aquí os voy a enseñar como se vería la P90 Que viene extraída del modem Warfare Como estáis viendo en pantalla Y os voy a dejar un gameplay de fondo Es un subfusil Revienta muchísimo Y sé que gran parte de la comunidad Lleva muchísimo tiempo esperando que llegara esta arma en Call of Duty Mobile Pues ya la tendremos en esta nueva temporada También os voy a dar la información de como vamos a poder conseguirla Como os dije, esta arma también saldrá en ruletita La podremos conseguir con rareza mítica dentro de una ruletita Por eso se espera que llegue a través de evento, ¿vale? A lo largo de la temporada 10 Llegará un evento Todo el usuario a que hagamos ese evento Tendremos esta arma por defecto de forma gratuita Yo la veo muy potente esta P90 La quiero probar Y por cierto, la temporada 10 también Espero que lleguen grandes cambios de balance Estoy cansado del meta Y gran parte de la comunidad Espero que Activision nos haga caso Y lleguen cambios de balance Ya veremos que tal se comporta la P90 dentro de partidita Y ya lo digo Esto he dejado por aquí un gameplay Que es del modem Warfare Y está muy chula, ¿vale? Está muy chula Vamos a por la segunda arma Y es esta que estáis viendo aquí en pantallita Ay, canito Esta arma la estuve jugando yo La he jugado dentro de algún juego de la saga de Call of Duty Ese francotirador es una caca de vaca Eso no vale para nada Vaya mierda de arma que van a meter ¿Y yo qué quieres que te diga, compañero? Si no te gusta a ti Quizá mente a alguien de la comunidad Puede ser que le guste De hecho, esta va a ser la segunda arma Que vamos a tener en la temporada 10 ¿Cómo vamos a poder conseguirla? Pues la vamos a poder conseguir A través del pase de batalla gratis Todos los usuarios Cuando vayamos subiendo los niveles Podremos desbloquearla Y la tendremos por defecto Seguramente que la gente Que compre el pase de batalla De la temporada 10 Luego ya también llegará Con lo que viene siendo Una rareza épica La arma, ¿vale? La arma con rareza épica Ya sabéis que cada arma Que llega dentro del pase de batalla De forma gratuita Para la gente que compra El pase de batalla Claramente le llega también Cuando llega al nivel 50 Tiene con la rareza épica Aquí os voy a enseñar Un pequeño gameplay también Y joder macho Tampoco la vio tan mal ¿Vale? Ya lo veremos ¿Vale? La gente se queja Porque la ha jugado En otra saga de Call of Duty Pero todavía no lo habéis probado Dentro de Call of Duty Mobile A lo mejor es muy rápida Es muy veloz Y es potente dentro de partidita ¿Vale? Y siempre lo he dicho Hasta que no las testeemos Dentro del juego Y cuando salgan No podemos hablar de ella Por ahí yo he dejado Un pequeño gameplay La verdad yo la veo Bastante chula Ya veremos como va Como va a ir dentro Del juego Chavales vamos a por otra imagen Porque muchos de la comunidad Me estáis hablando Con esto que os estoy enseñando Aquí en pantallita En teoría Y el monte nuevo Veo aquí en el canal Y os informaba Que tendríamos que haber recibido Toda la comunidad Una cajita con Misty Barton Esta que estáis viendo En pantalla Para la gente Que se lo podía permitir Y para la gente Que quisiera comprarla ¿Qué está pasando Con esta vaina? A muchos usuarios No le han llegado A mi no me ha llegado Esta caja De todas formas No la iba a comprar Pero a mi no me ha llegado A otras personas Le ha salido una cajita ¿Vale? Que os lo voy a enseñar A continuación ¿Vale? Le ha salido esta cajita Que estéis viendo aquí en pantallita Y a otro usuario Le ha salido como La ruleta cajita ¿Vale? Como si viera un sorteo De cajita ¿Vale? No sé que está pasando Con esto De todas formas Es un error Y dependiendo De la región En la cual Estemos nosotros A algunos Le habrá salido la cajita A otros No le habrá salido nada Y a otros Le habrá salido La ruleta cajita ¿Qué os parece esto? Seguramente Que es un fallo Y que seguramente Que hoy lo van a arreglar Sin ningún problemita Porque sé que mucho de usted Ha puesto en contacto conmigo Me ha dicho Canito Coño No me ha salido la caja Que me dijiste en el día de ayer Y he visto amigos Amigos que sí que la tienen Y yo no he podido ver Esa cajita ¿Qué está pasando con esto? Pues es un error Familia ¿Vale? Algunos usuarios Dependiendo de que región No la van a tener Otro van a tener la cajita Y otro van a tener Como el sorteito O la ruleta cajita Que os he enseñado Anteriormente Vamos a por otra imagen Chavales ¿Qué está pasando Con la maldita LK24 Y el personaje De la Urban Tracker Como he dicho siempre Esta ruleta La vemos en la versión china Y luego tenían que añadirla En la versión global Además Estaba dentro De los archivos del juego No sabemos por las razones Las cuales no lo lanzaron De hecho Los moderadores Nos dijeron Que quizá Mente cambiara Alguna que otra recompensa Dentro de la ruleta Para poder añadirla Para poder añadirla En la global Y es que estaba dentro De los malditos Archivos del juego Y ya se sabe Por qué No ha llegado En la global Y tampoco se sabe Si va a llegar En un futuro Me sabe muy mal Decirlo ¿Vale? Me sabe muy mal Decirlo Porque sé que hay mucha gente Que claramente La quería Y os voy a contar El por qué Ha sido por un problema De derecho de autor Resulta Que la LK24 Legendaria Que viene dentro De esa ruletita Que ya os he enseñado La ruletita En otros vídeos De Cool Hero Que se va a llamar Lo que viene siendo La LK24 Enseña un rostro De un personaje Representado Del artista POPQN ¿Qué pasa? Que no dio permiso Para usar el trabajo En la versión global Solo para la versión china Y lo de la global Lo añadieron en la global Y antes de lanzarlo No se dieron cuenta Que tenía claramente Lo que viene siendo Ese problema De derecho de autor ¿Qué ha pasado? Que de momento Lo han eliminado Y no se sabe Cuando va a llegar Aquí os voy a enseñar Las imágenes Del derecho de autor ¿Vale? De ese personaje O ese artista Que había pintado Estas chicas De anime Que... Vaya Sims No voy a decir nada ¿Vale? Pero bueno familia Ya lo digo Es el problema De derecho de autor Veremos si va a llegar En un futuro Echaré más información Montaré vídeo Aquí en el canal Y os lo informaré Absolutamente todo Queda muy poquito Para que llegue La temporada 10 Estar atento Al canal En cuanto se filtre El pase Y todas las cositas Montaré vídeo Espero que tengáis Un bonito día No olvidéis apoyar Este vídeo Con un pedazo de like Por aquí Os voy a dejar Si os queréis suscribir Y por aquí Dos vídeos recomendados Nos vemos En el siguiente vídeo Chao, chao Woooo Woooo